¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se lleva el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de la voz Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de paz y sin esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa Cambiarla por cambiar No más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y dijo que todo está perdido Y si yo traigo Y si yo traigo Y yo traigo mi corazón Y yo traigo mi corazón Y si yo traigo mi corazón Yundy Gracias por ver el video.